Música Este es un mural para celebrar la lactancia materna y para invitar a las madres a informarse sobre la lactancia materna y que tomen decisiones acerca de ello en base a una información y no a mitos infundados. Pues yo tengo un hijo de dos años y opté por la lactancia materna pero me fue muy difícil al principio precisamente por todos esos mitos y esa mala información que existe y me di cuenta que en México solo el 14% de madres amamantan entonces sí es una cifra muy preocupante y por eso un grupo de madres que se llama Creencia Alternativa en conjunto con mi trabajo hemos planeado ese proyecto como por dos años y ya por fin hemos podido representar este mural aquí en UNEME porque tiene un poco de atención principalmente por el flujo de madres que visitan el hospital y también el personal médico. Acudimos primero con el Seguro Popular, con Carlos Torres platicamos el proyecto y él nos consiguió la pared aquí en UNEME y posteriormente le presentamos el proyecto de Secur, el Secur también está apoyando así como el diputado Juan Manuel López. Perfecto. Mide aproximadamente 9 por 5 metros. 9 por 5 metros. ¿Es alguna madre en especial? Es un madre del grupo de Creencia Alternativa y el niño es mi hijo. ¿Y un niño cómo se llama? Mi niño se llama Gerardo. ¿Y la madre en la que se llama? Se llama Diane. Diane. Sí. He realizado proyectos en el centro de la ciudad como el conocido Pepe Nacho que está por la altura de Mexiclan, el homenaje a Carlos Monsiváis que está en la calle Primera, en la caudal alemana en las cinco esquinas está también una invitación al cuidado de los animales y por el momento son los que recuerdan la zona central. Y en la UABC está un mural sobre el maestro Rubén Vizcarín López.